Las siamesas nacidas el pasado 5 de enero en el hospital central del IPS fallecieron en la noche del miércoles a causa de un paro cardíaco. Los médicos explicaron que ya se esperaba ese final, pues los estudios revelaron que era imposible separar a las recién nacidas. Las siamesas Abigail y Giselle fallecieron a las 7 y 40 horas de la noche tras un fallo cardíaco. Como ustedes ya sabían, ellas hicieron varios estudios que confirmaron la imposibilidad de cirugía de separación entre ambas. Y ese corazón fue claudicando hasta que fallecieron anoche 7 y 40 horas lamentablemente. Los padres en todo momento estuvieron preparados, inclusive antes del nacimiento estaba siendo seguida por un comité de ética y ellos estaban preparados. Se los asistió hasta que volvieron a su hogar en Ciudad del Este. Hasta el momento se registraron 4 casos de siameses nacidos en el IPS y ninguno de ellos ha logrado sobrevivir.